Preparadas, Dayan y Dina. Permíteme, ya, ya. ¿Cómo se dice gallo? Sácalo. ¿Cómo se dice gallo en inglés? Cut. No. ¿Qué? Oh, kitchen. ¿Cómo? Chicken. Chicken es pollo, kitchen es cocina. Es un gallo niño. Es de la misma familia, pollo, gallo. No. O sea, kitchen es de la misma familia. Chicken, claro, es de la misma... ¿Qué es kitchen? Es cocina. Y donde cocinar el pollo sigue siendo la misma familia. ¿Cómo es gallo? Bueno, pero al fin nada de lo que dijiste es... Se dice co-co-co-co. Empieza con R. Bueno, Dina sí nos va a decir. ¿Cómo se dice burro en inglés? ¿Cuál es porro? Oiga, dice porro. Sí, no, no me acuerdo. ¿Cómo, cómo? No. No. Do-kin. Do-kin. Do-kin, no. Do-kin. ¿Cómo? Se dice por-ki. ¿Qué? ¿Por-ki? No, 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 no. Por favor, clases intensivas para ambas. Don-ki. Don-ki. Ay, no. Ay, Dios mío. Bueno, preparadas con el emoji. A ver, ¿qué sale aquí? Categoría. A ver. Un libro apenas para ellas dos. Bien. Ojalá las cojan. A ver. Atentas. El problema es que si se mueven. Jueguen en casa, jueguen. El gallo o el burro. Ay. 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 Uh. Dayan. Tres, dos, uno. ¿Caperucita? Ay, no. ¿Y dónde ven a Caperucita? Está muy fácil. A ver, Dina. No, Dina. Tres. El amor y la muerte. No. El libro, el amor y la muerte. No. ¿No es Román y Julieta? Pues deberías, pues sí. Pues les cuento que sí. Claro, sí. Pues tenía amor y muerte, pero no. Ponquetazo doble. No, Dayan, todavía no. Oiga, Dayan está diciendo que le faltó el balcón. ¿Qué? Bien dado ese ponquetazo. Vamos a ver en tres, dos, uno. ¡Ay, cómo! No. No, no se puede quitar. Imposible. A ver. Tres, dos, uno. ¡Uy! Y ahora le toca a Dina. No. No, allá, allá. Ay. A ver. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Ah, no! No, qué ponquetazo tan malo, Dayan. Ella se lo disfruta, pero miren cómo lo recibió ella. ¡Uh! Ay, ay, ay. Se mete ese ponquetazo por la fosa nasal. En la boca, en los ojos, eso es terrible. Y lo mejor es que les toca continuar a ellas. Atentos en casa. Bueno, vamos a ver, señoritas, la siguiente categoría. A ver. Villana de historietas. Villana de historietas, fácil, sí, ¿no? Imposible que no. Fácil. A ver. Por ejemplo, burro. Pero villana, burro es amigo. Bueno, burra. No, es amigo. De historietas. Sería encantador. No, digo, es como para que ella se sienta más. Claro. Dayan. ¿Quién será? Tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡No! Tina, tres, dos, uno. Está muy la muñeca endiablada. ¿Cómo? Pero, ¿cuál es esa historieta? Venga, ¿no es Harley Quinn? Es Harley Quinn. Sí, sí, sí. Voy a jugar yo. Lo que me gusta es que hay otro ponquetazo doble. Pero pónganselo bien, con ganas. A ver. Y esto va en tres, dos, uno. ¡Ahoria! ¡Upa! Creo que se nos va a ir el resto del programa en estas dos mujeres. Al paso que vamos. ¿Se dieron cuenta de los emojis? Claro, todo hace un recuento y nos da pistas de... No, no, óigame esto, Camilo. ¿Qué pasó? Que lo peor de todo es que Dayan se disfrazó de Harley Quinn. ¡Ay, no! ¿Cómo no va a cogerla? Bueno, a ver, la siguiente categoría, niñas. A ver. Un dicho. Un dicho es fácil. Imposible que no. A ver. Emoji. Concentraditas. Dayan, tres, dos. ¿A que te cojo ratón? ¿Segura? ¿O ratoncito? ¿A que te cojo rata? Eso es correcto. Ay, Dina. Ponquetazo. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¡Oh! Se lo pone mejor que los hombres que empiezan a tirarlo ahí al público. Sí, es mejor ese. Es el ponquetazo. Uy, uy, uy. Eso fue una mascarilla completa. Miren, el ponquetazo como... ¡Uy! No, no, no. Se matiza. Ella feliz. Pero yo creo que se le cayeron hasta las pestañas. Wakanda viene del colegio.